¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades Será la peor traición de Barcelona, Janer Corozo lo está pensando para firmar con Emelec Y el interés del Emelec existe Janer Corozo a Emelec sería un camisetazo 12 millones pagarán por Allen Obando Lo dice yo todavía, se acuerdan Barcelona jugando en el Barcelona de Guayaquil Realmente hay un interés enorme Y las condiciones realmente le cierran al Paris Saint Germain para intentar ir por Allen Obando Este joven delantero que jugó el Mundial Sub-17 con la selección ecuatoriana Los cinco refuerzos que serán presentados por Antonio Álvarez Llega a decir el ministerio, se acogió al nuevo director Antonio Álvarez Por ahí mismo anuncia como a más de cinco fichajes El bambino Ponce puso de rodillas ante el golazo de Pervia Estupiñal Más de 100 millones de euros pagarían Guardiola y Javi Hernández por contratar a Pervia Estupiñal Ante el golazo de Perviño, tanto el Manchester City como el FC Barcelona han vuelto a preguntar por el tricolor ¿Qué pensaron cuando escucharon esas declaraciones de uno de los técnicos más renombrados y famosos del planeta fútbol como es Pep Guardiola? El mejor equipo es Brighton, no hay equipo que hacer el proceso para traer Pues es mucha, mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, nos llenamos de mucha alegría, ¿no? Porque que te lo diga un técnico que para mí es uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero sin antes te invito a que me regales un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video Los 10 mejores arqueros del mundo por parte del medio Escort 90 Donde Alisson es el primero En el primer lugar, el brasileño Alisson de Liverpool Segundo, Courtois del Real Madrid Tercero, Black de Atlético Mineiro Cuarto, Ter Stegen del FC Barcelona Quinto, Ederson del Manchester City Sexto, Mainan del AC Milan Séptimo, Coble del Borussia Dortmund Octavo, Edibo Martínez del Aston Villa Noveno, Costa del Porto Y décimo, Mamardashibili del Valencia Algo insólito en la selección de Camerún Un jugador fue registrado con 17 años pero su cara aparenta de más La sorpresa de la convocatoria de Camerún para la Copa Africana es Dolua Figura de la liga local Apenas tiene 17 años Al parecer nació el 15 de mayo del 2006 A sus 50 años, Frickson George regresa a las canchas El ecuatoriano recibió una oferta de segunda categoría Un histórico de Barcelona regresa al fútbol Con 50 años, Frickson George recibió una oferta para jugar en segunda categoría A lo cual el ecuatoriano se puso a entrenar para recuperar físico Recordar que esta noticia la confirmó el medio Ídolo TV El nuevo look de Piero Incapie El ecuatoriano lucirá nuevo corte de cabello con el Valle Leverkusen En redes sociales se pudo mirar el nuevo look de Piero Incapie Donde el ecuatoriano reveló el corte de cabello que lucirá con el Valle Leverkusen Luis Subeldilla no dirigirá a Colo Colo y tampoco seguirá en Liga de Quito Esta noticia la confirmó el periodista Oscar Portilla El periodista Oscar Portilla confirmó que Luis Subeldilla no dirigirá a Colo Colo y tampoco seguirá en Liga de Quito A lo cual el argentino pone fin a su ciclo con el cuadro capitalino Luis Subeldilla no será técnico de Colo Colo No está interesado Subeldilla en llegar a las huestes colocolinas Y en diferentes medios se ha dicho que el acercamiento ya está Que hay noviazgo, que hay matrimonio, que hay luna de miel Y nada de eso es cierto Se puede confirmar que Subeldilla no dirigirá a Colo Colo la próxima temporada Se puede confirmar también ya que Luis Subeldilla no dirigirá a Liga Deportiva Universitaria La próxima temporada y ninguno de su cuerpo técnico Se puede confirmar también que el cuerpo médico de Liga Deportiva Universitaria No continuará en la institución encabezados por el doctor Juan Barriga Tampoco el duro, le decían a Fernando Isa, continuará en Liga Deportiva Universitaria Tampoco seguirá haciendo las gestiones de contrataciones o salidas de jugadores Gustavo Leskovich Tampoco seguirá en la institución de Liga Deportiva Universitaria Y con ellos podrían irse algunos jugadores también Cuyos nombres por todavía no estar confirmados No los voy a decir esta mañana Pero hay algunos nombres de jugadores que preferirían jugar en otras plantillas Principalmente por haber recibido ofertas interesantes de otro lado Y en este momento supuestamente no tienen con quien conversar en Liga Renato Ibarra también deja el equipo Esto consecuencia a la no continuidad de Luis Subeldilla en Liga de Quito Tras la salida de Luis Subeldilla del banquillo de Liga de Quito Se pudo confirmar que el segundo jugador en salir del plantel es Renato Ibarra Ya que el primero fue Paolo Guerrero Con esto el ecuatoriano deja el club ante la no continuidad del argentino Recordar que esta noticia la confirmó el medio Mr. Obsayer Carlitos Tevez quiere a un ecuatoriano para Independiente de Avellaneda El Apache habló del jugador que es prioridad Carlitos Tevez, ex delantero de la selección argentina Y actual entrenador de Independiente de Avellaneda Conversó con la prensa y se refirió al posible fichaje del ecuatoriano Johnny Quiñones Donde confirmó que el tricolor es la prioridad para el equipo Tratamos de que son prioridades porque ustedes saben que Quiñones es prioridad Porque me gusta por esto Entonces tratamos de buscarle variante también Si no se puede traer a Quiñones uno tiene que ser abierto Porque sé la economía del club Tratamos de buscar algo que nos sirva Y que tampoco es que nos salga tan caro Es difícil, es difícil Pero bueno, es un poco lo que a mí me gusta Será la peor traición de Barcelona Janer Corozo lo está pensando para firmar con Emelec Donde los azules confirmaron su interés Tras las últimas novedades de Janer Corozo Donde Emelec confirmó que lo quiere al jugador A lo cual de darse esto Será la peor traición a Barcelona Ya que el ecuatoriano estaría pensando Dar el camisetazo en el astillero Y así firmar con los azules Y el interés del Emelec existe Ahora, que se concrete es otro tema Uy, pero imagínese Janer Corozo a Emelec Sería un camisetazo No ¿Por qué no? No, porque ya le digo Que el camisetazo tiene que ser Cuando el jugador realmente tenga Una relación de afecto con la Con la hinchada Que es al fin de cuentas Quien determina ¿Sabe por qué discrepo? Porque yo creo que si un jugador estuvo en un club Como digamos en este caso Janer Corozo Tuvo una buena temporada Y en una negociación Se te lo lleva el equipo hermano de barrio Para mí es camisetazo Yo no puedo esperar de que un futbolista Sea figura, sea estrella, sea ídolo Para que cambie y diga Bueno, ese es camisetazo Para mí camisetazo Parte desde el momento en que ese jugador fue Importante en el plantel Del equipo anterior Sea Barcelona-Emelec O Emelec-Barcelona Y del salto al otro equipo Tremendo regreso de Pervio Estupiñán Con el Braynton El ecuatoriano se mandó El gol de la fecha de la Premier Tras lesionarse en pleno partido De la Europa League Pervio Estupiñán volvió a alejarse De las canchas Tanto del Braynton Como de la Tricolor A lo cual Volvió en el partido Contra Tottenham Y marcando semejante golazo El cual Es considerado como el mejor gol De la fecha de la Premier League En un tiro de esquina El Tricolor recibió el balón Y sin dudar Lo remató con mucha potencia Enviando el esférico Al ángulo del arquero El bambino Pond Se puso de rodillas Ante el golazo De Pervio Estupiñán Mira la canción Que le dedicó Al ecuatoriano Se viene Pégale al arco Estupiñán ¡Gol! ¡Gol! ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Mamá Stupiñán, como no! ¡Esto se ha terminado! Estupendo lo de Stupiñán Tiempo, espacio y sobre todo, sentido de la oportunidad porque realmente lo de Brighton en el segundo tiempo estaba empezando a decaer y apareció Pervis, que había reemplazado hace un par de minutos a Igor Yulio y le dieron un hándicap demasiado elevado porque sacó un teledirigido ni con mano cambiada la pudo sacar Vicario así lo festejó el banco, así lo festejó de Servi, lo gana 3 a 0 Brighton, gracias al ecuatoriano que marcó tal vez el gol de la fecha Tremendo golazo que salvó Pervis Stupiñán el ecuatoriano se puso la capa de Ebre para salvar al Brighton Ante el marcador, 4 a 2 el cuadro de Tottenham arremetía con todo para marcar la tercera, donde Pervis Stupiñán salvó de un golazo el ecuatoriano se puso la capa de Ebre para salvar al Brighton y enviarla al corner Estupiñán al corner salvó a Estupiñán la bomba de el futbolista de Tottenham Estupiñán salvó hizo un gol y salvó lo que era el tercero y se veía el agua, sacan rápido el corner que partido tremendo si entraba la de Pedro Porro bambino los 5 refuerzos que serán presentados por Antonio Álvarez el dirigente de Barcelona solo espera la aprobación del ministerio El periodista Joaquín Saavedra confirmó que una vez que el ministerio apruebe el directivo de Antonio Álvarez el presidente presentará a 5 refuerzos para Barcelona porque igual la gente piensa que el actual directorio no se va a mover el actual directorio se está moviendo en todo obviamente espera la decisión del ministerio de parte del directorio creen que puede salir el viernes pero bueno vamos a ver a ver qué sucede porque si llega no se la cojan conmigo si llega el viernes hoy en la noche el lunes martes lunes no martes llega ese ministerio se acogió al nuevo directorio Antonio Álvarez por ahí mismo anuncia como a más de 5 fichajes si tiene que ser pues está trabajando vamos a ver vamos a ver obviamente lo vuelvo a decir hay una ansiedad de parte del jugador que ya tiene el acuerdo verbal con Barcelona por esta situación es más es normal pero asimismo el actual directorio sigue trabajando y piensa que tiene todos los argumentos para que sea aprobado el ministerio 12 millones pagarán por Allen Obando el periodista Cristian Martin confirmó que tanto el PSG como el Mónaco se pelean por el ecuatoriano el periodista argentino Cristian Martin confirmó que el PSG y el Mónaco se están peleando por contratar a Allen Obando donde el último equipo está dispuesto a pagar 12 millones de euros si Allen Obando joven delantero ecuatoriano 17 años no cumplió 18 todavía se acuerdan Barcelona jugando en el Barcelona de Guayaquil realmente hay un interés enorme y cuando averigua las condiciones el interés en que se convierte realmente en una potencial oferta por parte del PSG y del Mónaco averiguaron Luis Campos el director deportivo el portugués del PSG averiguó con el Barcelona de Guayaquil y las condiciones realmente le cierran al PSG para intentar ir por Allen Obando este joven delantero que jugó el Mundial Sub-17 con la selección ecuatoriana interés del PSG del Mónaco me dicen en su momento también lo habían tanteado del Citigroup y del Borussia Dortmund pero por 12 millones de euros realmente para un jugador tan joven con potencial es realmente no voy a decir un vuelto porque es mucho dinero pero es realmente un precio accesible por lo tanto el PSG está estudiando realmente en ir por el joven delantero ecuatoriano esto es información de hoy Más de 100 millones de euros pagarían Guardiola y Javi Hernández por contratar a Pervia Estupiñán ante el golazo de Perviño tanto el Manchester City como el FC Barcelona han vuelto a preguntar por el tricolor tras el regreso espectacular de Pervia Estupiñán quien se mandó el gol de la fecha de la Premier League dos gigantes han vuelto a interesarse por el ecuatoriano el primero es el FC Barcelona donde el propio jugador manifestó que el cuadro de Javi Hernández lo ha venido siguiendo desde su instancia en Villarreal a lo cual han vuelto a preguntar por el lateral izquierdo el segundo y el más destacado es el Manchester City donde P Guardiola volvió a elogiar al tricolor ¿Qué pensaron cuando escucharon esas declaraciones de uno de los técnicos más renombrados y famosos del planeta fútbol como es Pep Guardiola? El mejor equipo es el Brighton no hay equipo mejor que hacer el proceso mucha alegría mucha alegría nos llenamos de mucha alegría porque que te lo diga un técnico que para mí es uno de los mejores del mundo y que te diga que eres uno que el Brighton es uno de los equipos que está jugando mejor en la Premier con su salida de balón y que nos cuesta que nos roben el balón que te lo diga un técnico que para mí como te lo digo es los mejores del mundo te llena de mucha satisfacción de mucha alegría y te motiva más a seguir trabajando así a seguir jugando así por consecuencia a su tremendo regreso con el Brighton y sobre todo el golazo que se mandó contra el Tottenham mencionar que el valor de Pervio Estupiñán según el portal Transformar está en 35 millones de euros pero no sería nada raro que el cuadro de las gaviotas lo tase en más de 100 millones cifra que se acercaría a la que fue vendido Moisés Caicedo al Chelsea de 146 millones bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar aquí la campanita poner en todas regalarme un super like y bueno mis cracks nos vemos en un próximo video cuídense mucho a topes y chao